¡Suscríbete al canal! En la película, más de una docena de policías de Miami siguieron a toda velocidad a un auto robado. Veremos cómo terminó todo. Y luchó con toda su fuerza hasta el último minuto para mantenerse vivo. Son las dramáticas imágenes de un terrible siniestro en las Filipinas, donde hubo muertos y heridos. Ahora mismo, en Primer Impacto. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Mirka de Llanos Lleinaz y bienvenidos a otro Primer Impacto. Y María Cereza Rarás, ¿cómo están? La tragedia ha vuelto a tocar a la familia de Lola Flores. Una semana después de la muerte de la faraona, su hijo Antonio se ha quitado la vida. Paloma Domínguez tiene todo sobre el suicidio que tiene a España impactada. Tras la muerte de Lola Flores, la tragedia se cierne sobre su familia. Y hoy, a las nueve menos cuarto de la mañana en Madrid, fue descubierto el cuerpo sin vida de Antonio Flores en la residencia familiar al cumplirse los 13 días del fallecimiento de su madre. Número que, según el marido de Lolita, es un mal fario para la familia Flores. Así reaccionaba su hermana Lolita esta mañana, ante la insinuación de algún periodista de vender la exclusiva de la muerte de su madre. ¿Qué supuso para Antonio la muerte de su madre, de Lola Flores? Un golpe brutal, absoluto. Lola Flores era la auténtica madre coraje, la mujer que llevaba y sacaba adelante a toda la familia. Aquí, en el Instituto Anatómico Forense de Madrid, se están realizando dos autosias al cadáver de Antonio Flores. Los resultados no se van a hacer públicos y serán remitidos al juez de instrucción que lleva el caso. Cantante, actor y compositor, Antonio publica su primer disco de larga duración, Antonio, en 1980. A raíz de este disco, se ve envuelto en un mundo de cama y vértigo, que lo llevan directamente a la droga, a la cual llegó, según el propio Antonio, buscando esas satisfacciones que no logras en la vida normal. Pues mira, yo le hice una entrevista hace unos meses, un año ya quizá, y he copiado en este momento, si no te importa lo voy a leer. Él me decía, estuve enganchado en la heroína desde los 18 hasta los 27 años, es decir, desde 1979 hasta 1988. Es su madre quien, gastándose un dinero importante, la fuerza que tenía la madre, quien consigue, ya te digo, con mucho dinero además, consigue rescatar al hijo. A la edad de 33 años, Antonio no consigue superar la muerte de su madre, y según fuentes policiales, se suicida con una sobredosis de barbiturico. Y como si fuera poco, ahora nos informan que el padre de Antonio, o sea, el viudo de Lola Flores, ha sido hospitalizado víctima de una gran depresión y de una crisis nerviosa. Pasando a otro tema, es una acusación histórica que ha estremecido al mundo. El expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, fue acusado hoy de estar implicado en el asesinato de su excuñado y líder del PRI, Francisco Ruiz Maciel. Lidia Barrón nos acompaña desde México con todo lo que ha acontecido en el día de hoy. ¿Lidia? ¿Qué tal, Mirka? María Celeste. Una vez más, el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su familia vuelven a ser señalados como autores intelectuales del asesinato del político Francisco Ruiz Maciel, ocurrido aquí el año pasado. Hoy, un diario capitalino reproduce un cuestionario respondido desde la cárcel por una pieza clave en este crimen. Él es Fernando Rodríguez González, preso desde hace ocho meses y acusado de la coautoría de este homicidio. Él dice que el exmandatario Salinas envió a través de su secretario particular el dinero para financiar el asesinato y que fue su propio hermano Raúl Salinas quien se encargó de que se distribuyera. Al señalar el porqué del homicidio, el reo asegura que desde 1993 él conoció la decisión de la familia Salinas de Gortari de eliminar a algunos elementos que atentaban contra su obra. Uno de estos elementos era, precisamente, Francisco Ruiz Maciel. Ahora, Fernando Rodríguez, quien está condenado a 50 años de prisión, sostiene que Carlos Salinas de Gortari y los suyos no solo sabían del plan para ejecutar al político, sino que participaron directamente en el mismo. Es la información más reciente desde México. Mirka, María Celeste, regresamos con ustedes. Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, y como gato y ratón, más de una docena de policías de Miami persiguieron a toda velocidad a un adolescente que conducía a un auto robado. Durante la persecución que parecía sacada de una película, el chofer logró sacar de la carretera a dos autos policiales y los llevó a través de toda la ciudad. Finalmente, todo acabó. El joven de 16 años de edad está en custodia de la policía, pero los otros cuatro pasajeros se dieron a la fuga. Las banderas de Maryland hoy estuvieron a media hasta por la trágica muerte de un agente del FBI. La búsqueda de un hombre que había baleado a dos policías de Washington terminó en una lluvia de plomo después que el sospechoso atacó al agente del FBI y lo mató en el preciso momento que lo iban a arrestar. Todo sucedió en Greenbelt, Maryland, y el criminal también resultó muerto en la balacera. En su cadáver, después encontraron el revólver de otro policía de Maryland quien había sido asesinado hace varias semanas. Pagó su valentía muy caro. Lo apagó con sus propias piernas. Una mujer se le fue corriendo detrás a un pillo que le había robado la cartera a su hermana a bordo de un tren subterráneo en Nueva York. Cuando el ladrón huyó por una puerta que conecta a los vagones del tren y saltó al anten, ella lo siguió, pero resbaló y cayó sobre los rieles. La máquina le pasó por encima cercenándole ambas piernas. Los tres cadáveres que faltaban han sido removidos de las ruinas del edificio en Oklahoma. Su estado de descomposición es tan avanzado que se le harán pruebas genéticas de ADN para poder identificarlos. Mientras, la hermana de Tick McVee, el principal acusado de poner la bomba, está bajo la mirilla del FBI. Ella pudiera ser utilizada como testigo contra su hermano o acusada de conspiración. Los investigadores no creen que ella fue una participante activa en el atentado, pero creen que su hermano le confesó sus planes. Y la defensa de Oje sufrió hoy una derrota. El juez rechazó que sus abogados introdujeran en corte las famosas declaraciones hechas por Oje a la policía al día siguiente de los asesinatos. Esa declaración hubiese permitido que el jurado escuchara la versión de los hechos del acusado. Hoy continúan los rumores de que la única miembro hispana del jurado pudiera ser despedida, pero nada ha sido decidido todavía. Detectaron el paquete bomba justo a tiempo en el Ministerio de Defensa argentino y por lo tanto nadie resultó herido. El explosivo que iba dirigido al secretario de Asuntos Militares contenía una granada. Los agentes de seguridad notaron algo sospechoso e hicieron evacuar el edificio inmediatamente. Irónicamente, el paquete bomba tenía como remitente el nombre de un general muerto por la guerrilla izquierdista. Es el poderoso sonido de los equipos de rescate de seres humanos y cuando éste se detiene en la isla de Salín, en Rusia, los residentes comienzan a gritar desesperados. Y es que cientos de personas están esperando que sus familiares, sepultados vivos durante el terremoto que estremeció esa zona hace tres días, sean rescatados. Hay fogatas donde antes habían casas y los sobrevivientes rehusan irse y dejar a aquellos que aún agonizan atrapados entre los escombros. Las autoridades temen que el número de muertos ascienda a más de dos mil. Un condominio de lujo en Filipinas se incendió y las escenas son impactantes. Un hombre, que verán próximamente, trataba desde un balcón de alcanzar una escalera colgante, pero en vez de rescatarlo, este es el hombre, el helicóptero provocó su muerte. ¿Cómo fue eso? Bueno, la ventolera provocada por las hélices de la nave avivó las llamas y eventualmente el helicóptero tuvo que retirarse, pero ya era demasiado tarde. El fuego arropó después a la víctima achicharrando su cuerpo. De un día para otro, el número de contagiados con el virus ébola aumentó dramáticamente. Hay 205 casos y hasta ahora van 153 muertos. Entre ayer y hoy se reportaron 45 nuevos enfermos, pero las autoridades dicen que esto se debe a que han recibido reportes de aldeas remotas que antes no tenían. También indicaron que la mayoría de esos pacientes contrajeron el virus hace tres semanas cuando no se habían tomado las severas medidas de higiene que hay ahora en efecto. Y este es el año del cólera en México, de eso no cabe duda. 125 nuevos casos han sido reportados esta semana, la mayoría de ellos en el estado de Puebla. Las autoridades de salud pronostican que este año habrá más víctimas del cólera que nunca antes desde que se detectó la enfermedad en ese país hace cuatro años. Y parece ser que el espionaje telefónico está a la orden del día. Primero se confirmó que estaba sucediendo en México y ahora es en Honduras. Se dice que los militares hondureños espían telefónicamente a funcionarios políticos, profesionales y dirigentes de la oposición. Así lo afirmó hoy el asesor legal del único funcionario nombrado por el gobierno sin el visto bueno de los militares. Y en este caso fue el FBI quien estaba espiando al líder agrícola en Estados Unidos, César Chávez. Un diario de Los Ángeles informa que Chávez, quien murió en el año 93, fue espiado por más de siete años por varios gobiernos porque pensaban que él podía ser comunista o subversivo. Sin embargo, como también reportó el diario, nunca hubo evidencia concreta de que Chávez era comunista. Un grupo de 70 dominicanos fue interceptado por la Guardia Costanera a bordo de una embarcación a la que le estaba entrando agua. Lo curioso de este caso es que fueron encontrados en la costa de los callos de la Florida. Casi nunca los indocumentados de República Dominicana llegan tan lejos. Normalmente son descubiertos en ruta a la vecina isla de Puerto Rico. Los dominicanos serán regresados a su país. Y ahora van a ver un video de cómo quedó una zona al oeste de Massachusetts tras el paso de un tornado asesino. Tres pasajeros de un auto murieron cuando los fuertes vientos lanzaron el vehículo a 600 pies de distancia. Se cree que hay más cuerpos debajo de los escombros. 24 personas resultaron heridas. Y hoy se sabe que la estudiante de la Universidad de Harvard que fue asesinada el domingo por su compañera de cuarto recibió 45 puñaladas en todo su cuerpo. La autopsia también reveló que la víctima trató de luchar por su vida. Las heridas demuestran que ella trató de detener el cuchillo con sus propias manos. La asesina, como saben, se ahorcó en el baño después. Le clavaron un picayelos en pleno corazón. El hombre de México llegó caminando a la casa con el picayelo enterrado hasta el mango en pleno pecho. Su familia aterrorizada avisó a la policía y el sujeto fue llevado al hospital donde fue intervenido quirúrgicamente para removerle el arma. La policía busca a los agresores de los que no tienen ningún dato hasta este momento. Enseguida, cientos de enfermos llegan a su casa con la esperanza de una curación. Algunos lo llaman el niño de los milagros. Dicen que encierra en sus manos un gran secreto celestial. Y más adelante se hacen llamar la sombra negra. Ellos ajustician a los pandilleros en El Salvador. Pero son tan violentos como las mismas pandillas se condenan. Un primer impacto. Con la gracia de Dios, este pequeño asegura devolverle la vista a los ciegos, hacer andar a los minusválidos y curar muchas enfermedades. Sin embargo, se dice que esas sanaciones continuarán solo por un tiempo. Antonio Hernández nos lleva a Houston a conocer al niño milagroso. Otro día que emaneció, era muy diferente mi vista. Ya yo vi de claro, ¿verdad? Le di grasa a Dios. Entonces yo hablé para acá. Decirle que yo ya estaba bien de mi vista, ¿verdad? Que yo le daba grasa a Dios. Y él, ¿verdad? Definitivamente él, que hizo oración por mí. Decenas de enfermos llegan hasta la casa de Jessie con la esperanza de una curación por este niño que, según se dice, es milagroso. Su fe y esperanza la ponen en las pequeñas manos de Jessie Silva, un niño de 11 años. Los supuestos milagros del niño están causando revuelo en todo el país. Yo me di cuenta del niño que cuando vino mi hijo, yo me di cuenta que él curaba. Y yo vine aquí con él. Pero estaba yo muy mala del cáncer y del diabetes. Entonces, gracias a Dios, yo he ido con los doctores ya ahorita a chequeos y de todo, estoy muy bien, muy bien. Jessie asegura que tiene una misión en la tierra mientras sea niño. Esa misión es aliviar a los enfermos a través de Dios. Cuando él puso su mano sobre mi cabeza y me rezó, no sé qué fue lo que fue, me alivió. Me alivió. Yo sentí una cosa tan... Este niño lo recumbió en donde quiera que sea. Jessie sostiene que los milagros suceden porque la gente tiene fe. Según el pequeño, seguir un camino de fe es sencillo, ya que todo hombre lo tiene trazado en el corazón. Lo veo por el corazón de la persona. Como de usted, usted trae fe. Trae el corazón rojo. No es negro. El negro es como no trae fe. Cientos de cartas de todo el país y de México llegan cada semana a la casa del niño con peticiones o agradecimientos por supuestos milagros. Decenas de fotografías forman parte del pequeño altar en la casa de Jessie. Una de las cosas que más llama la atención es que Jessie no cobra ni un centavo por sus curaciones. La iglesia católica, la cual pertenece a la familia Silva, no quiso hacer comentarios, pero la fama de Jessie y sus milagros continúa expandiéndose a cada momento. Mire, señor, es que esto no tiene precio. Nuestro señor ya lo pagó a precio muy caro con su sangre. Y eso no habría oro en el mundo que lo cubriera. Tanto jóvenes como personas de edad avanzada creen que Jessie es un instrumento de Dios. Como un joven de Beville, Texas, quien llegó en silla de ruedas. El joven caminará en un futuro muy cercano, según Jessie. Pues yo creo que sí puede caminar, pero más adelante. No ese momento, porque cuando la persona quiere que se cure, pues no se va bien rápido. Es poquito por poquito la enfermedad se va. Pero según el pequeño, sus poderes se le terminarán algún día, por gracia de Dios. Mi misión es para sanar a las personas. Hay una parte que se me va a acabar la misión. Y en ese momento me va a decir Dios y después me va a quitar los dones y se lo va a dar otro niño que apenas va a nacer. Jessie continúa ofreciendo curaciones a través de sus oraciones, pero la iglesia sigue sin dar una declaración oficial al respecto. Enseguida es un dúo dinámico que logró hacer en el aire algo impactante, algo que nunca antes se había logrado. Les diremos de qué se trata en Primer Impacto. Es una combinación que le pone la adrenalina a millón a cualquiera. Una combinación de paracaidismo y salto de jumpy, de bungee jumpy a la vez. Bueno, los dos hombres de Dinamarca se tiraron de un mismo paracaídas y a mitad del viaje, uno de ellos dio un salto de bungee usando a su compañero como base. Una aventura increíble. Y eso del salto bungee, ¿cómo es? Es que me puse tan nerviosa viendo ese salto que me confundí, pero yo creo que Miki y yo estamos dispuestas a hacerlo siempre que usemos a Tony como base. Ah, ¿sí? Bueno, yo me dono para esa causa. Déjame decirle que para el noticiero local aquí en Miami para el cual trabajo, he realizado algunas hazañas parecidas. De hecho, este sábado voy a hacer algo parecido. Ah, John, que se cuide, que ahora lo vamos a empezar a comparar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pasemos de inmediato a las condiciones del tiempo actuales, mis amigos. Un contraste bastante marcado hoy en la porción central del país cuando el día de ayer, feriado, afectó lluvias y tormentas cerca del área de Missouri, también el área de Illinois con tormentas severas. Se debió a una baja presión, la cual se ha ido moviendo hacia el noreste de los Estados Unidos, la cual pues se encuentra más bien ya en el océano Atlántico. ¿Qué va a pasar con este sistema? Se quedará estacionario por bastantes días en la porción cerca desde Atlanta, Georgia hasta Texas, donde hoy se desarrollan tormentas severas en esta porción. Este sistema quedará estacionado por esta área por varios días, repito, ya que tenemos una alta presión ubicada en el Atlántico, más bien en el norte de la península de la Florida, una alta presión que es típica para esta temporada, para esta área, parte así de verano más o menos. Tenemos una alta presión cerca de Chicago, la cual está generando aire fresco, sin embargo, vemos que todavía continúan algunas tormentas cerca del área de Louisiana y también Atlanta, Georgia. Sin embargo, la alta presión genera mucho sol para el estado de la Florida. La porción occidental luce muy bien, una alta presión favoreciendo San Francisco y el norte de California, con mucho sol. Este sistema estará prevaleciendo durante los próximos días en la porción occidental del país. ¿Qué va a pasar para mañana? La baja presión se extiende hasta esta presión creando más lluvia, sin embargo, esta área de alta presión estará generando mucho sol cerca de Chicago y también en Cleveland, donde pues algunas tormentas se reportaron en días pasados. Vamos a ver cómo estarán las temperaturas para esta noche. Pueden ver 80 grados más bien para mañana, 60 grados cerca del área de Atlanta, Georgia. Sin embargo, el sur de la Florida, una mínima de esta noche de 70 grados y la porción occidental, la temperatura estará en los 60 y 70 grados cerca de Phoenix, Arizona. Pero para mañana calienta mucho, casi 100 grados cerca de Phoenix, Arizona, como podemos ver en esta gráfica. Mucho calor y esa temperatura estará oscilando más bien en todos los estados de la costa oeste de los Estados Unidos. Sin embargo, se mantienen los 80, parte del este, el centro y 90 grados para el estado de la Florida. Esto es todo en el tiempo. Ahora continuamos con María Celeste y Mirka Adelante. Gracias, Tony. Bueno, y esta noche nuestra edición nocturna será impactante. Viajamos con una cámara escondida y dimos un recorrido muy revelador. Usted verá cómo la sociedad discrimina abiertamente contra todo tipo de personas. Nadie se salva. Feos, gordos, hispanos. Se pondrán los zapatos de los que son objeto de burla y desprecio. Sin embargo, cuando yo estaba de gruesa, sentí que no importaba. Yo no era una misma persona. Yo no importaba a los demás. Y no es eso. 19 años después de la bomba que voló el automóvil del ex canciller chileno Orlando Letelier, otra bomba es sentida en todo Chile. La Corte Suprema toma una decisión en torno al controvertido caso. ¿Cómo va a ser nervioso con lo que es el caso Letelier y el fallo de la Corte Suprema? Oye, nunca estés por nervioso. Nunca. Tenemos una guía impactante con palabras calientes para enamorar a los latinos. Es como un diccionario del amor diseñado para provocar la pasión en el hispano. Deeper, más centro. Harder, más fuerte. Don't ever stop. No pare. Do you think that you'll be able to use this? Bueno, ya lo saben, hoy hay doble impacto. Los esperamos sin falta a las 10 y nueve centro. Y enseguida un intruso que trata de entrar en la residencia de Madonna de Los Ángeles acaba en el hospital con varios balazos. Tendremos todo, todo en Tiki Tiki. Bueno, y también miles y miles de fanáticos de Selena se dan cita en el Astrodome de Houston para rendirle tributo a la reina del Tex-Mex. Toda la información en Primer Impacto. Con el sol, con la luna en Géminis, todo se duplica. Las dos caras de tu signo hoy en Primer Impacto. está todo el Tiki Tiki de Madonna. En su casa de Los Ángeles se produjo un tiroteo que dejó a un hombre herido. El hombre que ha estado acusando a la cantante pop y que asegura ser su esposo saltó a una verja para entrar al patio de la residencia. El hombre de 37 años de edad recibió tres disparos en el brazo y el abdomen al enfrentarse con un guardia de seguridad. Madonna no se encontraba en su casa cuando sucedió el tiroteo. Y bien, se había dicho que Lucía Galán de Pimpinela fue recluida en un hospital debido a una depresión nerviosa tras una ruptura amorosa, pero nosotros la encontramos en Miami celebrando su cumpleaños por todo lo alto y aprovechamos para que ella respondiese en torno a esos rumores. Esto fue lo que nos dijo. No, bueno, esa terminación de un amor fue hace casi un año y medio. Gracias a Dios no sufro de depresión. Quizás el otro se quede deprimido o se quede... Uno sufre, uno está mal porque a nadie le gusta terminar una relación que haya puesto muchas cosas de uno, pero no. Lo que pasa es que, bueno, me alejé un poco del mundo social, de la prensa, porque, bueno, estamos haciendo un hogar para 100 chicos huérfanos en Argentina totalmente gratis para que ellos puedan vivir ahí. Estuve muy ocupada en eso, entonces quizás esa desaparición momentánea y que me iba a descansar una semana a un hotel en Mendoza, que es una provincia muy linda allá donde va mucha gente a descansar, a un spa muy grande. Bueno, hizo para que algunos dijeran, bueno, Lucía Galán, ¿qué le pasa? está deprimida, se va afuera del país, que es lo que pasa, pero no, gracias a Dios estoy muy bien pasando esta noche con mi gente querida, con los amigos más cercanos, con mi familia, que es lo más importante. Bueno, y el mundo de la moda cada día se pone mucho más interesante. Los modistas buscan mezclas de colores y patrones que resultan algo diferente. Bueno, este es el caso de un diseñador japonés que se ha hecho famoso precisamente en el arte de mezclar. Julia Dangón tiene su impactante moda. Mezclar de todo y con todo es algo que el diseñador japonés Jun Takahashi hace en exceso en su colección de primavera, como por ejemplo mezclar los lunares con los cuadros y las telas floreadas con las rayas. Por último, también experimenta con figuras asimétricas y como si esto fuera poco, juega con dos propiedades porciones. Algo largo sobre algo corto y algo corto sobre algo largo. Por primera vez, Takahashi añade ropa de hombre a su colección, como de los grandes y cómodos, pero manteniendo la simpleza como línea. El color es muy importante en esta colección, tanto como la textura de las telas que incluyen tejidos de lana, satines y hasta sintéticos. Aunque Takahashi tiene algunas faldas cortas en esta colección de primavera, la gran mayoría son largas ya que él piensa que la mujer se ve mejor con las piernas cubiertas. Y para la noche, Takahashi usa mucho el color rojo y también lo mezcla, esta vez con un estampado de tigre. La colección de primavera de Jun Takahashi le podría gustar o no, pero es definitivamente diferente. La moda es un poco rara. Bueno, y el espíritu de Selena vive de eso no cabe duda y fue evidente anoche cuando más de 30.000 fanáticos se dieron cita para rendirle homenaje a su memoria. El concierto en el Astrodome de Houston, Texas comenzó con unas pantallas gigantescas que proyectaron la imagen de Selena con su acostumbrada sonrisa y saludando al público. Bueno, y entre los artistas estaban los Barrio Boys, la mafia, Álvaro Torres, Elsa García, Graciela Beltrán y muchos más. El aplauso más grande fue para la familia Quintanilla que estaba en primera fila. El dinero recaudado será donado para la Fundación Selena que promueve la educación. Y esta noche en nuestra edición nocturna de Primer Impacto tendremos para ustedes el debut de las últimas cuatro canciones que Selena grabó antes de morir y que no han sido escuchadas a nivel nacional. El material del disco tanto en inglés como en español fue parte del gran sueño de Selena que nunca pudo. Terminado. Bueno, enseguida sabió usted que las enfermedades cardiovasculares son el enemigo número uno de la población en este país. Un nuevo estudio revela que las mujeres tienen una gran ventaja sobre los hombres. Son investigaciones de primer impacto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sigue la cuenta regresiva para la gran final del fútbol mexicano. El primer partido será el jueves por la noche en el Estadio Azteca y enfrentará al maestro contra su discípulo. Manuel Lapuente fue director técnico de Luis Fernando Tena como jugador y además el actual técnico del Cruz Azul fue asistente de Lapuente cuando éste era técnico de la selección nacional. Luis Fernando Tena guarda un enorme respeto por su antiguo maestro. Sí, yo le he aprendido muchas cosas porque fui su jugador y luego fui su auxiliar. Él tiene la experiencia de muchos años dirigiendo y además la experiencia de muchos años dirigiendo liguillas. Creo que es evidente que él tiene una ventaja sobre mí en ese aspecto. Por su parte, Carlos Hermosillo ayudado por algunas cábalas rompió el maleficio y volvió a marcar en la liguilla. Esto, por supuesto, lo pone muy contento de cara a la gran final del jueves. Si yo me cancionaba no iba a hacer gol. Traté de buscar relajarme, buscar trabajar más en definición, más gol y lo hice y bueno, salió gracias a Dios. Por último, Miguel Mejía Varón convocó a ocho nuevos elementos para la selección de México que jugará la U.S. Cup y la próxima Copa América de Uruguay entre los que resalta la convocatoria de Manuel Martínez, delantero de las chivas rayadas de Guadalajara. Les habló Andrés Cantor. Deportes Univision. El CIDA podría llegar a su fin algún día gracias a un revolucionario medicamento diseñado a través de una computadora. Así es, podría ser la solución para evitar que el virus infecte nuevas células y se reproduzca en las células ya infectadas. Según los científicos de la Universidad de California, la medicina ha sido un éxito en probetas de laboratorio, pero aún no se ha experimentado con ella en el ser humano. La causa número uno de muertes en este país son las enfermedades cardiovasculares. Pero a pesar de que la mayoría de las víctimas son mujeres, investigan más a los hombres. Hoy Pablo Sánchez desde Washington nos trae un nuevo estudio basado en ambos sexos. La alta presión arterial es conocida en círculos médicos como el asesino silencioso porque la mayoría de los que mueren por su causa nunca saben que sufren de esta condición. La hipertensión es uno de los factores riesgo en más de 900.000 muertes que se atribuyen cada año a las enfermedades cardíacas. Decenas de miles de estas muertes directamente a consecuencia de la hipertensión. Un 60% de esas fatalidades son mujeres. Esta es una de las enfermedades más comunes. Se estima que más de 50 millones de personas en el país sufren de la presión arterial alta una de las condiciones cardiovasculares más fáciles de controlar. 35% de esas personas desconoce que sufren de la enfermedad. Un nuevo estudio compara entre los hombres y las mujeres la efectividad para controlar la presión arterial alta del medicamento llamado Amlodipine Vecilate. La sorpresa dice el principal investigador del estudio fue la diferencia de efectividad entre los dos sexos. 91% de las mujeres respondió positivamente al tratamiento. Entre los hombres la cifra fue más baja, el 83%. Por otro lado el compuesto fue más eficaz entre las mujeres que respondieron al tratamiento. El estudio publicado durante la reunión anual del Colegio Americano de Cardiología en Nueva Orleans detalla el beneficio del medicamento pero no la causa. Es posible que el medicamento afecte a las arterias diferentemente entre los dos sexos dice o es posible que los hombres y las mujeres metabolizan el compuesto de diferentes maneras pero no hay información. hasta muy recientemente todas estas investigaciones se centraban solo en los hombres. Una nueva hora de investigaciones que incluye a las mujeres por primera vez promete revelar más sorpresas sobre los diferentes efectos de las terapias en los dos sexos. En Washington Pablo Sánchez Univision Enseguida es joven bonita y su música abarca desde las baladas hasta las bandas y también la ranchera. Aquí la tienen Escarben Jara quien nos llega directamente de Los Ángeles y conversa con Mauricio enseguida en Primer Impacto. Las cosas que se hablan mis amigos las cosas que se hablan cuando uno está detrás de las cámaras o cuando uno está off cámara aquí tenemos a Carmen Jara y estábamos preguntándole que si a ella le gusta verse en video o no le gusta. Pues sí mucha gente me dice que me veo que me veo bien otra gente me dice que me veo mejor así Es sensual es sensual es menudita tiene muchísimos admiradores porque canta la música la música pues meródica la música la música banda bueno canta lo que ella quiera porque tiene un tono de voz precioso un metal de voz precioso y desde luego la habíamos entrevistado y no nos acordábamos para que no te vayas para que no te vayas para que no te vayas ¿Qué se hace para que? para que no se te voy a olvidar para que no se vaya un amor mi amor ustedes que les cantan ustedes que cantan ilusionan al público ¿Qué se hace para que no se no se vaya ese amor? Pues yo pienso que lo más importante es dar dar lo que siente uno ¿no? lo lo más natural que puedas Oye Carmen ¿Por qué siempre te vistes sexy? Aquella vez en el estudio un pantalón negro bien seguido ay si se acuerda y ahora viene un poquito así como de playa de verano ay pues es que está riquísimo aquí el clima ¿te gusta la Florida? si me encanta ¿difícil el mundo de la música? es difícil pero es bien es bien bonito te deja muchas satisfacciones a pesar de que batallas tanto es bien bien bonito ¿con quién compartes tus éxitos? con toda mi familia con todo el público ellos son los que han hecho lo que lo que tengo ahorita ¿eres de Sonora, México? si de Ciudad Obregón, Sonora, México ¿y qué te gustaría? ¿qué te gustaría conquistar aún todavía en el mundo del espectáculo? pues todo todo el mundo ¿todo el mundo? a todo el mundo y todo yo creo que todos los artistas o sea tenemos tenemos esa ese sueño ¿no? nunca debe uno de tener límites eres muy jovencita ¿cuándo comenzó la inquietud por el arte, por la música? ya tengo como nueve años en el medio ¿sí? y todas las hermanas y todas las hermanas se visten así tan sexy como tú y tu hermana dicen que para la suavilla se pondrían bikini para ir a Brasil a Río se pondrían una tanga ahí estamos viendo el video y es que siempre a mi lado te borraré el pasado uniéndome a ti ante Dios a su fin ¿dónde vas? ¿vamos a ir a México? ¿van a viajar por toda la República Mexicana? y me decías que si conocíamos a Walter Mercado sí claro que lo conocemos si todo a las tardes nos sigue oye pues presentalo que te lo presente pues para que me digas algo ¿qué signo tú eres? ¿qué signo tú eres? ¿qué signo tú eres? Pisis a ver deja ver la mano la mano yo creo que Walter te diría que vas a ser feliz si tratas de ser feliz ¿se imaginan? usted mismo también crea su propia suerte y su propio futuro de todas maneras muchísimas gracias Carmen Jara por estar con nosotros se llama más reciente y tú quedas y tú te quedas y tú te quedas y tú te quedas y nosotros nos marchamos en el sello Fono Visa efectivamente muchísimas gracias continuo tus éxitos y todos los que nos visitas cada vez que quieras cada vez que vengas por acá y ahora si pasamos con Walter Mercado a ver con qué capa nos llega hoy cuando el soy entra en el signo de Géminis todo como que se duplica ¿no? porque Géminis significa dos dos gemelos digamos tú Géminis dos mentes una mente reactiva que reacciona impulsivamente cualquier tontería te hace reaccionar y la otra de análisis por eso da dos tipos distintos de Géminis uno muy serio muy callado muy superado y el otro un tanto infantil ¿cuál tú eres? cáncer sensibilidad incontenible como una nena que llora de todo y todo por todo haces un escándalo o una represión emocional mucho control emocional ¿cuál eres tú cáncer? león energía poder fuerza manifestada como un rey como una reina donde quiera que llegas llamas la atención o control de carácter voluntad férrea Virgo esa ironía sutil que sabes cómo herir cuando quieres herir o amabilidad diplomática muy elegante muy elegante sagitario sinceridad hiriente que dice las cosas según la siente y ¡pá! tiraste la flecha o la broma salvadora siempre darle un toque de gracia a todo Capricórnio la exigencia constante esa demanda que tiene que ser exactamente como tú quieres y si no es así está mal o la disciplina elegante todo muy mundanal muy como que lo sabes todo y estás de vuelta de todo ¿no? Acuario la rebeldía justificada o el humanismo regalado ponerte en el lugar de todo el mundo Pisces el misticismo en acción no en palabra tú ser el vivo ejemplo de lo que tú predicas o el ataque violento estar en en una actitud de explosión si el avión no llegó ¡explosión! Aries el eterno niño siempre jugando a la vida o el iracundo peleón ¿cuál tú eres? Tauro el sensual reprimido o el maniático perfeccionista a quien le cayó la lluvia que saque la sombrilla ¿no? que Dios se los bendiga a todos hoy, mañana y siempre y que reciban de mí siempre paz mucha paz pero sobre todo mucho, mucho, mucho amor mañana es un caso extraterrestre que arriesga hasta su vida si es necesario con tal de encontrar evidencia de otro mundo enseguida es como una guerra sin cuartel cuando pasa la sombra negra solo se oye el llanto de las madres salvadoreñas tratando de revivir a sus hijos una tragedia de primer impacto tener tatuajes en el cuerpo y pertenecer a una pandilla en El Salvador son motivos suficientes para morir a manos de un comando clandestino Ernesto Rivas nos cuenta que caer en sus manos significa la muerte por eso se hacen llamar la sombra negra la muerte se pasea sigilosa mientras la sangre está manchando las calles es el paso de la sombra negra un grupo clandestino que ha declarado la guerra a las pandillas juveniles que se han formado en El Salvador ver madre llorar a sus hijos y querer devolverles la vida es un cuadro cada vez más común y cada vez más misterioso hasta este momento no tenemos una cosa concreta continuamos con nuestras investigaciones nadie sabe quiénes son pero todos conocen cuál es su método desde hace algunos días no sólo las pandillas o maras están en la mira de la sombra negra en un comunicado reciente también exige la renuncia inmediata de algunos jueces a los que tilda como corruptos y comerciantes de justicia la licenciada Gloria Palacios está en la lista yo sí estoy asustada yo sufro el primer atentado verdad y no quiero que me vaya a suceder una segunda vez vea el presidente de la corte suprema de justicia se mostró preocupado ante las amenazas pero firme en contra de las presiones nosotros no podemos sacrificar a los jueces simplemente porque grupos lo están pidiendo nosotros tenemos que proteger a nuestros jueces aún con la protección ofrecida algunos jueces ya depusieron sus cargos las pandillas sin embargo dentro de su callejón sin salida adoptado por el desafío bueno ellos no les tenemos miedo porque nosotros también estamos armados tenemos armas y tenemos M16 para enfrentarlos a ellos y estamos dispuestos a morir no porque o sea el honor de nosotros es matar o morir no tienen miedo no en absolutamente nada tenemos armas para pelear contra ellos con todo y esto el baño de sangre no disminuye pero ni aún este sentimiento de zozobra puede detener el baño de sangre es más como lo dice un diario local en una encuesta publicada la sombra negra ha dividido a los salvadoreños un 44% de la población está de acuerdo con sus acciones pues son bastante buenas necesarias porque alguien tiene que poner coto a esto bueno está bien porque demasiada delincuencia existe en el país no pareciera la ley de la selva fenómeno que mantiene preocupadas a las autoridades el ministro de la defensa nacional manifestó que es un error apoyar acciones como estas si bien es cierto cualquiera podría decir que están cumpliendo una función de limpieza social pero a la larga lo que están haciendo es aumentando el auge delincuencial y lo más peligroso es que pueden cometer delitos en personas inocentes con el correr de los días la sombra negra se está convirtiendo en un rompecabezas de confusión con piezas inesperadas la más reciente incluso involucró a la inteligencia del estado con matices que pasan de lo delincuencial a lo político obviamente pero que el verdadero objetivo de estos grupos clandestinos es desembarazarse de los enemigos políticos del régimen utilizándolos precisamente para hacer acciones de muerte de persecución y de emboscadas a personajes de la oposición política del gobierno la respuesta fue inmediata pero escéptica por parte del viceministro de seguridad pública yo le vuelvo a insistir de que si es cierto que estos grupos existen formalmente organizados hablan de asesinatos de delincuentes ¿verdad? entonces yo creo que esto no tiene nada que ver con lo político si es que existe exterminio político o delincuencial es una tesis aún no probada por el momento la realidad es una sola y es que los muertos se cuentan por docenas sin saber si entre ellos hay justos por pecadores al día de hoy por lo menos 35 personas han muerto bajo el sello de la sombra negra sin dejar pistas ellos aseguran que seguirán aniquilando a todo aquel que esté en su opinión de más en la sociedad salvadoreña horrible bueno si tienen historias tan impactantes como estas nos pueden escribir aquí mismo a primer impacto 9405 Northwest calle 41 Miami Florida 33178 sus cartas siempre son bienvenidas eso ha sido todo por hoy gracias por habernos acompañado hace muy buenas tardes nos vemos mañana a la hora de siempre a las 5 4 centro les esperamos 2 2 2 3 2 4 4 5 5 6 9 10 Gracias.